Hola, me preguntaron como hacía unas macetas con los envases de refresco, entonces para hacer eso necesitamos unas tijeras, necesitamos algo punto cortante que pueda perforar el plástico PET y necesitamos un envase de refresco desechable de plástico PET y vamos a hacer un corte más o menos a esta altura y vamos a hacer una maceta con su tapa para que haga el efecto de un invernadero. Bueno, entonces tenemos el envase y lo vamos a perforar en la parte más ancha de aquí de abajo, aquí vamos a hacer una perforación, tengan cuidado no se vayan a cortar, este no salió más duro que... Bueno, y metemos la tijera y le cortamos parejo. Bueno, ya que cortamos aquí, vamos a cortar, queremos que esta parte tape posteriormente. Ok, entonces esta parte delgada va a encajar muy bien ahí. Traten de cortar parejo, aquí yo no corté parejo, pero... Ok, y ahora esta parte como podrán ver va a poder quedar aquí, ¿no? Y aquí también vamos a perforar hoyos para que el agua tenga salida. Los hoyos los vamos a perforar aquí. Dos, 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 dos hoyitos. Bueno, como pueden ver ya tenemos nuestro envase de refresco aquí y al envase si pueden ver le perforé hoyos por abajo. Ahora, lo más recomendable para que no batallen al sacar la planta cuando salga es que compren un vaso desechable número 16. El vaso desechable número 16 y como tapa el vaso número 10 desechable. ¿Ven? Muy bien. Como pueden ver aquí tengo el sustrato que voy a utilizar. Y este sustrato, si pueden ver, si lo aprieto, es una mezcla que hice. Este speed moss con tierra y arena, ¿no? ¿Ven? Queda suelto. Si lo aprieto, queda suelto. ¿Qué propiedad queremos? Queremos esta propiedad. Queremos que no suceda esto. ¿Ven? Esto está duro como piedra. Y esto es tierra con arena. Es una mezcla de tierra con arena. Y la tierra es una tierra que hay mucho aquí, tipo así, muy chiclosa. ¿Ven? Muy chiclosa. No sirve. Para la stevia no sirve esta tierra chiclosa. Y yo le mezclé arena pensando que la iba a hacer más suelta. Pero no. Cuando se seca, queda como piedra. Y esto es fatal para la planta. Entonces, queremos una mezcla de materia orgánica con el sustrato. Para que al apretar, ven que lo estoy apretando con fuerza. Siga la raíz suelta. Muy bien. Bueno. Vamos a llenar las macetas con este sustrato. Y luego cortaremos las podas. Aquí en esta maceta tengo dos variedades. Y en el caso mío, como el objetivo que tengo es reproducir la planta tan rápido como pueda. No espero mucho a que crezca la planta para podarla. Entonces, aquí tenemos dos variedades. Y como pueden ver, aquí en esta hay cuatro hojas. Cuatro hojas por encima. Y luego, otras dos abajo. Y aquí voy a hacer el corte. Ahí voy a hacer el corte. Déjenme ver, me hace falta un ayudante aquí. Aquí hago el corte. Y, como pueden ver, esto lo voy a podar. Aquí hay una planta. Como pueden ver, no está muy grande. Pero de todas maneras, le voy a sacar una poda. Como pueden ver, aquí tengo cuatro hojas aquí arriba. Y aquí hay otras dos. Y aquí le voy a hacer el corte. Bueno, no tengo ayudante para la cámara, pero aquí está. Así está de grande. Y esta va a ser una poda y se va a dar. Y así voy a cortar más. Aquí tengo otra maceta. Y como pueden ver, ahí hay cuatro. Y aquí hay otras dos. Voy a hacer el corte aquí así. Aquí también hay cuatro. Dos. Y voy a cortar. Ahí. Si se fijan. Ok. Aquí tengo unas plantas que salieron largas como espagueti. Y voy a hacer el corte. En esta voy a hacer el corte. Aquí. Y aquí. Acá tengo otras que salieron igual. Aquí les voy a hacer el corte. Bueno. Previamente humedecimos el sustrato. Y lo dejamos reposar un poco para que esté bien húmedo. Y perforamos aquí en el medio. Le hacemos un hoyo, ¿no? Como pueden ver, esta es el vaso número 16. Esta es una bolsa polybag. Es una bolsa de plástico. También le hacemos un hoyo. Y aquí tenemos la... El envase de refresco. También le hacemos un hoyo en el medio. Le hacemos un hoyo. Ahora... Esta es... No sé exactamente cómo se llama esta variedad. Es una que... Que vino de Colombia. Y cuando... Tenemos cuatro hojas y dos... Le pelamos las dos de abajo. Las dos hojas de abajo. Se las pelamos. Ok. Y... Tomo... El... El plantín de esta manera. Y lo presiono hacia abajo. Para que... Agarre bien a la planta. Ahora aquí... Vean esta. Aquí nada más hay cuatro hojas. Porque era el... La stevia larga. Entonces a esta... Le voy a cortar una. Es muy importante que se le corte una hoja. Le voy a cortar una hoja. Y quedan tres. Y esta... La... La planto. Aquí en el vaso. Con mucho cuidado. Y... Y hacemos lo mismo. Aquí le... Que quede apretadito. Y esta... Por ejemplo... Esta tiene las seis hojas. Igual... Le arranco... Le quito las dos de abajo. Con mucho cuidado. La tomo del tallo. Y... Le pelo... Las hojas de abajo. Espero que vean. Le pelo las hojas de abajo. Y... Lo pongo... En... El sustrato. Algo que... Algo que se me... Se me olvidó mencionar. Es que... En algunas partes. Usan... Fungicida. O enraizador. Con los plantines. Y yo ya lo... He hecho. Y no me resulta cuando les pongo fungicida. ¿No? Entonces nada más pongo... La poda... En... En un... En un contenedor con agua. Y es todo. Entonces... Eh... ¿Cuál es el secreto? El secreto aquí de... 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 De las podas. Es esto. Taparlo. Que... La hoja tenga humedad mínimo por quince días. Entonces que esté tapado. Ven. Aquí está el vaso. Número 16. Y le pongo el vaso número 10. Y... Esta es la otra bolsa. Inclusive la puedo tapar con una bolsa de plástico. Aquí está la bolsa grande. Donde le puse podas. Y también... La... Tapo con... La bolsa de plástico. Y... De preferencia que sea transparente. Pero pueden ser de... Blanca. Como pueden ver aquí. Inclusive allá tengo una verde. Miren, ven. Bueno. Eso es todo. Y... Aquí tenemos nuestro... Envase... De refresco. Que lo convertimos en maceta. Y... Y parece que es un... Es un invernadero. Para concluir... Vean estas... Estos plantines de... De stevia... Tienen... 10 días. Como pueden ver. Ya tienen hoja nueva. Quiere decir que ya hay raíz. Y en una semana más. Ya... Si quiero ya las puedo plantar en otro lado. Ni... No, no. No... No...